Música ¡Adiós! No venimos temática La persona se apercibía Música Estamos grabando un capítulo donde venimos acá a un lugar cowboy a hacer de nuestras fechorías y ya me han vestido de disfrazado. Una carrera seria. Hola, soy Roberto Antíez, mi personaje en Los Únicos es Ruiz, que es un negociante de origen latino que viene a enfrentar a Matrón Carranza y le va a tender una trampa que ni Los Únicos saben de qué se trata. No, no, ahora me cubro, bolita de polvo, salo, ¿va a disparar? Bolita de polvo, ¿sale? Dispara de nuevo, se vuelve a cubrir. Sí, pero yo no me subo porque la verdad que tengo miedo a los toros, soy fútbol. Él está chocado que me trata así y ya le iba a contestar su mensaje teléfono a su paciente. Grabar en Polka a esta altura es como grabar en mi casa porque con tantos programas a lo largo de los años uno se va encontrando con los equipos, con integrantes de distintos equipos que uno ha trabajado en la vida, pero ya nos conocemos todos y siempre es un placer. Vos vas a venir acá, vas a venir acá, te vas a sentar, viste, te daría un saludo. Antes de toda la... pensé que no venía. Matrón Carranza. Tu leyenda te precede, pero no te alcanza. Ruiz. Pablito. Estoy muy bien recibido, muy afectuosamente cada vez que vengo y me da mucha alegría venir porque para mí también es un lugar en mi corazón. Los Únicos por el poder de Great School. ¡A ellos! ¡Corre! ¡Pusha! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mi familia debe estar orgullosa de que a los 36 siga vestido cowboy cuando era chica. Pero era mucha mano. Un beso grande a toda esa gente que nos está mirando por Canal 13 Esta pantalla que desde hace 30 años Tiene mi cara por ahí cada tarde Un placer enorme